El viernes se conoció un índice de inflación demoledor, el de abril, y es algo que todos ya veíamos venir, obviamente, porque habíamos visto cómo había repercutido la disparada de los dólares paralelos financieros en los precios de todo lo que compramos, pero dio 8,4%. No solamente empezó con 8, como anticipamos acá la semana pasada, tanto el jueves como el viernes, sino que no se quedó en el 8, subió y más de lo que esperaban los más pesimistas. El relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central mostraba que las consultoras hablaban de un 7,5%, y esto fue desbordado muchísimo. Bueno, el sábado empezó a surgir la versión de que el Ministerio de Economía iba a anunciar medidas. De hecho, el propio Ministerio de Economía presentó fotos del ministro Sergio Massa con todo el equipo ahí en el ministerio discutiéndolas. Y por la mañana se anunciaron el domingo esas medidas a través de WhatsApp. O sea, simplemente mandaron los voceros de Massa por WhatsApp una serie de medidas antiinflacionarias, supuestamente, pero que en realidad apuntan más que nada a que el Fondo Monetario suelte el dinero que espera el ministro para armar un colchoncito de reservas. ¿Por qué digo esto? Porque, en primer lugar, la primera medida, diría yo la más importante que hay, que es la suba de la tasa de interés, es lo que venía reclamando el Fondo Monetario. La suba de la tasa de interés lo que hace es frenar la economía e intentar que los que tienen pesos se queden en pesos y no vayan al dólar. ¿Por qué? Y bueno, porque la tasa de interés nominal anual saltó del 91 al 97%, lo cual lleva la efectiva del 140 al 155. Entonces, si vos haces un plazo fijo en un banco de menos de 30 millones de pesos, lo que te pagan es un 8% mensual. Ese 8%, si vos en la ganancia de ese mes la agregás al capital y volvés a hacer un plazo fijo al mes siguiente y lo dejás eso todo un año, capitalizando los intereses y volviendo a dejar el plazo fijo ahí, lo que obtenés es una rentabilidad del 155%. Entonces, si la inflación va a ser 120, más o menos como esperan los analistas, 130, de lo que te quiere convencer el Banco Central con esta suba de tasas es de que te conviene hacer un plazo fijo y no comprar dólares. De hecho, eso fue lo que pasó con los plazos fijos UBA durante todo el principio de este gobierno. El dólar paralelo y el dólar oficial subieron menos que la tasa de inflación durante casi todo este gobierno y por eso combinó más hacer un plazo fijo en pesos que irte al dólar. Lo que pasa es que si agarrás justo el subidón del dólar en el momento indicado, ahí haces la diferencia que a todo el mundo tienta y por eso todo el mundo se acostumbra a que lo que más conviene es comprar dólares. ¿Por qué digo que también frena la economía? Porque ese mismo interés mayor que le pagan al ahorrista que tiene un plazo fijo, también se lo cobran al empresario pyme que, por ejemplo, pide un descubierto o a la persona que, como le dejó de alcanzar el sueldo, se tiene que financiar con la tarjeta de crédito. Ahí hay un efecto pinza de la inflación y la suba de tasa de interés que es letal. Por ejemplo, para las madres solas, que en muchos casos no les alcanza la guita que le pasan los padres de sus hijos y entonces para comprar los alimentos a fin de mes revientan la tarjeta. Después, al mes siguiente, si no pueden pagar la tarjeta porque de vuelta le falta la guita, porque de vuelta no les alcanza su sueldo y el que le pasan sus ex maridos, la tarjeta esa la tienen que pagar con intereses, pero el interés es carísimo. Entonces, a ellas las afectan, o a ellos, ¿no? Hay gente que también lo hace siendo varón, los afecta el aumento de precios por un lado y el aumento de tasa de interés por el otro. Lo otro que anunció el Ministerio de Economía es que va a administrar más aceleradamente la devaluación. Ellos lo llaman el crawling peg. El crawling peg es técnicamente lo que el fondo exige que hagan los bancos centrales cuando hay inflación. Dicen, si aumentan los precios vos tenés que aumentar el dólar a la par de eso, porque si no aumentás el dólar se atrasa, resulta barato importar y te vas a gastar todas las reservas en importar cosas y no en pagarme la deuda a mí, que es lo que en última instancia más le interesa al fondo monetario. Bueno, el problema es que subir la tasa a la cual sube el dólar oficial a su vez hace que aumente la inflación, porque en Argentina en parte la inflación responde a que sube el dólar. Entonces las dos medidas que exige el fondo monetario son inflacionarias indirectamente. Por un lado porque la suba del costo de financiarse de una pyme te lo terminan cargando en precios a vos. Si una pyme necesita girar en descubierto para pagarle al proveedor 300 lucas y le van a cobrar más por ese descubierto y lo que compre con las 300 lucas te lo va a cobrar más caro. Pero por otro lado, porque el aumento de la tasa a la cual devalúan el oficial también impacta en los precios. Bueno, eso lo compensan con otras medidas en el paquete que anunciaron ayer a la mañana. Por ejemplo, se abarata el financiamiento con Ahora 12. Entonces es posible que si vos te vas a comprar una pilcha con Ahora 12 a partir de esta semana o de la que viene, cuando lo terminas de poner en marcha, te cuesten más baratas las cuotas de un mismo producto que antes te costaban más caras porque era más cara la tasa de interés. Ahora, fíjate vos qué loco. Por un lado suben las tasas de interés en general para enfriar la economía. Por otro lado, bajan las tasas de este financiamiento subsidiado para estimular el consumo. El consumo de una clase media a la cual ya no le alcanza el sueldo, entonces tiene que financiar. Por ejemplo, la compra de ropa, que es lo que más subió durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, eso contradice a la medida anterior. O sea, se anunciaron medidas que no van al fondo de la cuestión, medidas que en buena parte son simplemente para quedar bien con el fondo monetario y que mande esa guita, que esos 10 mil millones de dólares sí ayudarían a contener la inflación en este momento porque el Banco Central se quedó sin reserva, en parte por responsabilidad del fondo y en parte por la sequía tremenda. Y por otro lado, anuncian medidas que contradicen a las medidas anteriores. También anunciaron que van a importar alimentos con tasa de arancel cero en caso de que determinado alimento aumente mucho. Yo no sé, ustedes tendrán su opinión, pero a mí me parece que en Argentina justamente no hace falta importar alimentos, ¿no? En todo caso lo que hay que hacer es que los alimentos que se producen en Argentina lleguen a buen precio a los hogares. Y eso se pudo haber hecho con muchas otras medidas heterodoxas que obviamente requerían más laburo que una medida ortodoxa. Porque lo que tiene la ortodoxia es eso, creen que subiendo una perilla, bajando otra, van a bajar una inflación que a esta altura ya resulta insoportable. Pero el problema es que el fondo no conoce otra receta que esa receta tradicional, esa receta ortodoxa. O sea que este intento de combatir la inflación con medidas que, según el fondo, aplacan la inflación, pero que en el mundo se está dando cuenta el propio fondo que no consiguen hacerlo, porque la inflación tiene muchas otras razones. Bueno, es la solución que se propuso, al menos como generador de expectativas, Sergio Massa, este fin de semana, después del sablazo de ese 8,4%. La inflación, en buena medida, es por el fondo. No es porque no le hacemos caso lo suficiente. Y eso es lo que me parece que debería discutirse con bastante más interés en esta próxima campaña electoral.